Y los celulares se han convertido también en una fuente de entretención portátil, ¿no es cierto? Los invito a ver la siguiente nota con juegos también muy entretenidos. La antigua creencia decía que los celulares servían solo para hacer y recibir llamadas. Hoy es para eso y mucho más. La tecnología y sofisticación han llegado a tal nivel que fácilmente se puede llevar la oficina en los bolsillos o la consola de videojuegos en la palma de la mano. En mi vida prácticamente sin el teléfono no puedo andar. La indivina es como el más popular de todos los juegos. Y es como ambiciante la realidad por pasar la etapa. Ya pasó a ser una herramienta, casi como tu computador personal a mano. Alejandro tiene 12 años y de las 16 horas que permanece despierto, por lo menos 5 lo pasa pegado a su celular. Chatea y descarga juegos. Y es una competencia entre sus compañeros de clase. Competimos en juegos de fútbol. ¿Quién hace más goles? Jugamos juegos de guerra. A ver si quién es el primero que muere. Pero yo uso el normal. No tiene juego, no tiene nada de eso. Yo marco no me hay punto, pero él no, es todo lo contrario. Yo lo miro y son juegos. La mayoría de los que tiene celulares son juegos. Hay juegos que se repiten entre celulares y otros que simplemente son un éxito. Este cerdito está en más de 700.000 aparatos en todo el mundo. Y lo más increíble es que fue hecho e ideado en Chile. Los hermanos y un publicista se juntaron para darle vida al Epic Dash. Un juego sencillo donde su protagonista debe ir sorteando obstáculos para pasar de nivel. Todo lo que es programación, diseño y todo el tema gráfico lo vemos nosotros. Y algunos efectos sonidos también. Lo que se hace fuera solamente es el tema en Estados Unidos, que hacemos que un ingeniero sonido, los efectos sonidos y en Inglaterra se hace la música. La gente lo recibió mucho mejor de lo que nosotros lo hemos esperado. Y gracias a todos estos logros que hemos conseguido, hemos logrado ganar también el concurso a nivel nacional. Una genialidad, dicen los entendidos, que en su primera semana de lanzamiento logró posicionarse dentro de los primeros lugares de descargas en 15 países. Y adelantan la publicación de un nuevo juego para principios de noviembre. Pero si hablamos de verdaderos adictos a la tecnología, este dato sí que va a importar. Este es el primer celular con pantalla totalmente táctil, que permite ver y reproducir contenidos 3D sin la necesidad de los tradicionales lentes especiales. Cuenta con tres características principales. Primero que nada es la capacidad de reproducir contenidos 3D sin lentes. Segundo es la capacidad que tiene de capturar contenidos 3D, ya que tiene dos cámaras. Por lo tanto puede capturar contenidos como fotografías y videos en 3D. Y adicionalmente me permite compartir este contenido a través del portal de YouTube especializado para este producto. Esta verdadera joyita cuesta cerca de 350 mil pesos. Y al parecer los vale, porque además cuenta con cámara frontal para video y llamadas. Y navegar en internet a grandes velocidades. Un objeto de culto en esta época, donde el celular es prácticamente indispensable. Bueno, recordamos ahora un clásico. Un clásico de la televisión que se despide para siempre. Hace mucho que no está en el aire, José. Pero de vez en cuando revive bajo la...